Necesito que me escuches. Pasó algo horrible. ¿Ubicas a Luis Fregoli? ¿El de la escuela? Fui a su departamento. Y cuando llegué... ¿Luis? ¡No! ¡No! ¡Dónde me acerques! Estaba sonriéndome. ¡No! Damas y caballeros, Sky Riley. Estás a la mitad de una gran gira mundial. ¿Estás bien? Sigo viendo esa cara en todas partes. ¡Es un parásito! Presenciaste una muerte y esa cosa se te pegó. 911. ¿Cuál es su emergencia? ¡No! Rastré las muertes y me llevaron a ti. Nadie sobrevivió más de una semana. Sky, mejor respira. Y vuelve a salir. No, no voy a dejar que esta cosa... ...me use. ¿Cómo la detenemos? Hay que matarte primero. ¿Qué? Hay que acabar con esto. Pase lo que pase. ¡No tienes el control! ¡Lo tengo yo! ¡No! ¡No, no, no! Esto tiene que parar. Pero no sé cómo. No. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.